Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí estamos esperando a que venga la payasa Pinky chicos, está a punto de llegar. Es de noche, es la noche cerrada chicos. Ahora mismo la payasa está preparada para venir. Hemos activado el portal payasal chicos, lo veis aquí. Ahora mismo el portal está perfectamente activado para que los payasos caigan dentro y los encerremos ahí para siempre y no vuelvan nunca más aquí. Entonces, aquí está Laurita que se ha estado bañando en la piscina y ha preparado todo, ¿verdad Laura? Sí, H4. Lo tengo todo preparado. El portal ahora mismo está activo. H20 está metido para ser una mezcuela y que los payasos vengan a la piscina. Pero nada más que los payasos vengan, H20 se sale y los payasos caen en nuestra trampa y se meten por el portal y desaparecen. Claro, H20 está ahí preparado con las palotas por si vienen que se crean que él es un payaso y va a jugar con ellos. Y en el momento que vengan, se pone aquí, los atrae hacia el portal y justamente se meterán dentro del portal, Laura. Claro, corre, ven. Tengo que dejar esto en su sitio. Rápido, ¿esto qué es? La escoba de Rujinda, ¿no? Sí. Rápido, Laura, los payasos están al llegar. Ven. Vale, esto estaba aquí. Cuidado, H4, no se ve nada. No se ve nada de nada, Laura, no hay luz. Está muy oscuro, no me gusta que esté oscuro. Bueno, aquí sí se ve algo porque tenemos ahí una luz. Esta es la luz de seguridad. Laura, pero mira, hay muchas nubes, parece. ¡Ay, Dios mío! Ven, vamos a meter una luz más para que no se te arroga. ¿Cuál? Ahí está, corre, sígueme. Corre. H4, tienes que darle el interruptor que hay ahí. A ver si me va a dar mi corriente. Aquí, ya está. Ahora, H4. ¡Uy, mira quién hay aquí! ¡Ostras! La muñeca maldita. Emily y Mark, mira lo que tiene. Porque tiene la máscara de Rujinda. ¡La máscara de Rujinda! ¿Qué hacen con ella? No entiendo por qué la tiene ella. Laura, la escoba de Rujinda está ahí, la máscara está aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado de Rujinda? A lo mejor, Emily, ya sabes que te habla al oído. A ver si te dice algo. Corre. A ver, le voy a preguntar. Acércate a ella. A ver si te susurra algo. Emily. Amiga, ¿sabes algo de Rujinda? Es que no me habla. Tiene que ser al oído tuyo, Laura. A ver si te dice algo. Rápido. Emily. Susúrrala al oído, Sarita. A Laurita. Emily, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienes la máscara de Rujinda? Rujinda ha tenido que irse. Y me ha dejado su escoba y su máscara. ¿Cómo que Rujinda se ha quitado la máscara? ¿A dónde? Eso digo yo. ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido, Emily? A Rumanía. Su país. ¿Su país? ¿A Rumanía? Vale, entonces se la ha dejado ella para que lo... A ver, Laura, pregúntale si ha visto a Pinky por casualidad. Es importante saberlo. ¿Has visto a Pinky por aquí, Emily? Yo no la he visto, pero he escuchado su risa. ¿He escuchado su risa? Entonces tiene que estar pasado por detrás de ella, Laura. H4. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto que tiene Emily aquí al lado? Es un juguete de Emily. Se la ha traído Rujinda, seguro. ¿Tú crees? Sí. A ver, mira. Tiene como algo... H4. ¿Qué? Tiene un globo dentro. ¿Lo estás viendo? Sí. ¿Y esto qué es? Es muy extraño. Tiene ahí como un aparato muy raro. ¿Esto para qué sirve, Laura? Voy a comprobarlo. Tiene aquí algo. ¡Tiene luces! A ver cómo se ve si apago la luz. ¡Mira qué guay! ¡Ay, qué bonito, ¿no? ¡Qué guay! Con esto podemos ver dónde están los payasos. Con esto vas y los payasos no te ven. ¡Claro! No te hacen nada porque no ellos no pueden tener luz. ¡Corre! Emily ha dicho que la ha escuchado. A lo mejor está ahí detrás. Vamos a investigar. Rápido. ¡Corre, vamos! Venga. Con esta luz, ¿sabes lo que pasa? Que si hay algún payaso lo podemos sorprender y se asustará. Mira, mira, mira. Sígueme. Mirado. Alumbra hacia abajo. Ahí. Venga. Payaso. La payasa Pinky. La payasa Pinky. O alguno de su familia, Laura. Cuidado. Uy. ¿Qué pasa? No lo rompas, no lo rompas. Corre, avanza, avanza. Ahora ves, no hay nadie aquí, ¿no? Mira, se ha puesto otra manera. Sí, está más lento. A lo mejor contra más parpadea más cerca. Mira, ahora ha parado de parpadear. Eso es lo... ¡Ah! Eso es porque a lo mejor está por otro lado. Sigue avanzando, ¿ves? Voy. ¡Qué globo más bonito! Se ha parado. Se ha parado. Porque solo funciona la oscuridad, creo, Laura. Porque aquí está H20 ya. Claro. ¿Qué pasa? Enciéndelo, Laura, que lo vea H20. Es que se tiene que encender solo. Ahora se ha encendido. A lo mejor está allí. Mira. Laura, vamos a esa zona, corre. Vamos. Desde ya se ha hecho H20, ahora vamos para allá, mira. Venga, mira. ¡Uy, qué bonito! ¡Me gusta mucho! Eso digo yo. Venga, a ver. Mira. Ahora, 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 ahora. A ver, por aquí. Por aquí está parpadeando más, Laura. Uy, mira. Mira. Parpadea mucho, a ver. Saca el árbol ahí, que a lo mejor no está nadie detrás. Mira, ahora parpadea más. Están aquí. A ver si están aquí, chicos. Si veis a por ahí a la payasopín, que decirlo en comentarios. Laura, tiene que estar ahí detrás. Está clarísimo. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Pero esto está parado, mira. Entonces, ¿qué sentido tiene? Este es el detector de payasos, ¿no, Laura? Y si lo ponemos aquí con ellos, a ver. Claro, y cuando parpadee, pues mira, tenemos dos detectores juntos, es verdad. Ahí, buena idea. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Mira, mira. Se estaba moviendo. Laura, cuando se mueve es que vienen. Dios mío. Sígueme. ¿Qué hacemos? Por aquí. Hay que decirle algo a Emily. Emily tiene que decirnos lo que ha pasado con el círculo. No pases por encima del círculo. ¿Qué? Che 20, ten cuidado. Los payasos están... No pases por encima del círculo, que te puedes succionar. Estoy girando para mantenerlo a esa raya. Quédate por alrededor, ¿vale? Yo me quedo por aquí. Venga. Venga. Ven por aquí, che cuatro. Laura. Y mete las pelotas en el flotador. No sé si te has dado cuenta, Laura, pero es la hora. Casi. Venga, no importa, a la meneta te eché 20. Laura, ya es la hora de los payasos. Ven que tiene que estar al llegar. A suerte a la puerta de casa, a ver si está ahí. Dios mío. Cuidado, cuidado. Aquí no habrá nadie, ¿eh? Laura. Pero te cae ahí en la puerta. A ver. ¿Dónde? Dios mío, Pinky y Laura, ten cuidado. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Escucha. No, no, no. Ok. Laura ¿Está todo normal? No hay nadie Espera ¿Está escuchando? Creo que se escucha algo dentro ¡Corre! Laura Están dentro, están dentro No sé cómo lo han hecho Pero han entrado ¿En la casa? ¿Se ha escuchado alguna pizza para la sal? ¿Por qué no van a la piscina? ¿Saben que ha activado el portal? Laura, están por aquí dando vueltas Creo que están jugando con nosotros ¿Qué? Se están riendo de nosotros Están intentando engañarnos ¿Qué dices? Han entrado Nuestra amiga Emily nos lo ha dicho Que la ha escuchado de reírse por aquí ¡Corre! Hay que volver a preguntarle a Emily ¡Cuidado! Laura puede salir de cualquier sitio ¡A ver! No sé si se ha escuchado una risa por ahí Sí ¡Por ahí detrás, Laura! ¡Corre, vamos! ¿Dónde está Emily? A ver si nos dice algo Creo que está ahí detrás Justo, Laura ¡Cuidado, cuidado! ¡Que están aquí! ¿Sabes por qué? ¡No, no, no, no! ¿No? Espérate Si hay Emily Corre, pregúntale ¡Cuidado! ¿Se está escuchando por ahí detrás algo? Chicos, si escucháis alguna risa de payaso Decidlo en comentarios A ver Justo aquí detrás Laura Mira, se acaba de escuchar Mira Se acaba de escuchar, mira Están ahí detrás ¿Qué hacemos cuando te corre? Camino, rápido Laura, están justo ahí detrás Yo creo que quieren bañarse en la piscina Pero como está H20 bañando, ¿sabes? Mira Mira, H20 está ahí Entonces no pueden Parece que saben que el portal está abierto A lo mejor lo saben Están ahí escondidos ahí detrás, Laura ¿Qué hacemos? Y por eso no se bañan Está clarísimo Eh, mira ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Es otra pelota! Espérate Esta pelota que hace aquí Esta no es nuestra Laura Creo que esta pelota ¿Sabes de quién es? ¿De quién? Del payaso del hermano de Pinky ¡El payaso mini mini! ¡Sí! ¡Suscríbete!